Música Pues nada gente espero que se nos vayan En esta ocasión estamos en otro video Del charlangas misterio Girijillos y bueno gente Como ustedes saben ya esta en la puerta de la esquina La nueva temporada 4 Del charles duty en la cual Veremos nuevo contenido y cosas Sorprendentes y bueno Como obviamente ya esta muy proximo al estreno Pues en este momento deberiamos de tener Un monton de informacion respecto a ella Sin embargo la verdad es que La informacion se sigue escaseando Osea hay muy poquitas cosas Cámara Cod, cámara yo debo de hacer Mis videos como quieres que haga video con esto Aún asi amiguitos mios Con la poca informacion que hay Pues yo tratare de hacer este video Compartiéndole tambien las filtraciones O las teorias que hay respecto a la Temporada 4 y al final les comentare Un pequeño dato asi Un pequeño dato insignificante Que ocurrio pero eso lo veremos Hasta el final para empezar amiguitos mios Hace un par de dias tambien subio un video Respecto a todas las cosas que se sabian De la temporada 4 Y pues bueno La mas acertada La mas oficial La que era ya 100% veridica No fake Un link mega 4k Yo ya no lo descargo porque ya lo tengo Pero pues que Juan el Moicanos Iba a ser el protagonista De esta nueva temporada 4 Esto se confirmo al dia de ayer amiguitos mios Porque nuevamente la cuenta de arena Subio una imagen que estará mireno justo En esos momentos En la cual pues se ven a dos Personajazos amiguitos mios De un lado tenemos al Predator Y del otro tenemos a Juan el Moicanos Podemos ver que el Gasparin Esta del lado izquierdo amiguitos mios Ay con sus antifases rojos Con su bufanda porque Ay no me vaya a dar el resfriado Con sus pelitos ahí parados Y pues bueno De ese lado se indica Que es la temporada 3 La cual se esta marchando La cual se esta acabando Y del lado izquierdo podemos ver A Juan el Moicanos no Nuestro compadre Juan el Moicanos El cual acaba de salir Del reclusorio norte Y que se viene a incorporar En las filas de charlangas dulangas Y pues vaya con esta imagen Ya era mas que oficial Que Juan el Moicanos Iba a sustituir El puesto del Gasparin Y que obviamente iba a ser El personaje que estuvieran dando En el nivel 1 Del nuevo pase de batalla Incluso ahí se puede ver La fecha amiguitos mios Primero de marzo Y hasta abajo dice Rise of Swap Que no se que signifique Pero yo creo que en español Significa Juanito se acerca Pero esto no era todo Amiguitos mios Sino que de fondo En ambas imágenes Podemos ver varias cosas En el Gasparin Pues solamente podemos ver La temática futurista Porque pues si De hecho esta temporada Fue como con temática Un poco futurista Y en cambio En la del Juan el Moicanos Pues se ve Hay como un escudo de armas Con picos O algo por el estilo Y también se ven Unas estrellitas Esas estrellas Me recuerdan mucho A las que ponen En tu emblema Cuando subes de rango Hagan de cuenta Que si tu eres Elite 1 O Elite 2 Por cada vez que subas De Elite 1 Elite 2 O Elite 3 Pues te van agregando Una estrellita En tu escudo Bueno pues Esto de fondo Me recordó bastante eso No se si tenga relación No se si así se vayan a ver Los nuevos emblemas En el modo rank No lo creo Pero pues bueno Lo importante es Lo de acá Lo del frente Juegan en el Moicanos ¿No? El guapetón de la cárcel Y como ustedes pueden estar viendo Este vato está sujetando Una madre en sus manos O sea no está sujetando Una monja wey Sino que está sujetando Un arma Una arma Que pues en teoría Ustedes pueden decir Achis 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 Esa que arma es wey Y por qué pareces acá De una película De los pica piedras Y pues bien Es que si la temática anterior Fue el futuro Hay varios rumores Que dicen Que esta temática De la temporada 4 Sea un poco Vikinga Un poco De los años anteriores De los bárbaros Y esta arma Puede reforzar Esta teoría Sin embargo En el video anterior Les decía Que había un par De filtraciones Que eran básicamente No filtraciones Si no eran Las teorías De un wey Que se echó Un porrazo ¿No? Y se puso A escribir cosas Sobre charlangas Zulangas Las cuales decían Que era muy probable Que el arma Que regalaran En el último nivel Del pase de batalla De la temporada 4 Fuera una AK-117 Sin embargo Ahora que estamos viendo Que Juan el Moicanos Esta sujetando esta arma Pues creo que ya sabemos Que no es una AK-117 Porque para empezar A mi todos míos Ustedes dirán Bueno Entonces que Eche arma es wey La verdad es que No le encontramos sentido No tiene forma esa mamada Pues bueno A mi todos míos Resulta que hace un par de días Antes de que se filtrara Esta imagen También las personas Que se dedican ahí A hackear la NASA Y sacar packs En el internet Y todo eso Pues filtraron Unas imágenes Respecto a unas armas Y entre esas armas Estaba esta Que está sosteniendo Juan el Moicanos Y esta arma Amigos No se trata De una AK-117 Sino que se trata De una LK-24 Por lo tanto Si esta imagen La publicó La cuenta de Garena Diciendo que Juan el Moicanos Iba a ser El capitán De la temporada 4 Y aparte Está sosteniendo Esta arma Vikinga De la LK-24 Pues está Más que confirmado Que es el arma Que van a estar Regalando En el último nivel De la temporada 4 Creo que he dicho Mucho temporada 4 Temporada 4 Temporada 4 Temporada 4 Temporada 4 Ahora bien Siendo totalmente honestos Yo hubiera preferido La verdad Que fuera una AK-117 La LK-24 Yo nunca le he tocado Wey Jamás le he puesto Un dedo encima Ni siquiera Cuando he estado Embriegado Por las cosas De la vida Entonces Pues vaya Si resulta ser Que esta sea El arma Del último nivel Creo que la voy a tener Nomás de adorno Wey Porque si se ve muy cool Sin embargo Yo no la uso Y aparte Ni siquiera está En el Battle Royale Si estuviera en el Battle Royale Pues al menos no Pero no está en el Battle Royale Así que no hay manera De usarla Al menos que nos sorprendan Cosa que no lo creo Pero si se ve Nomás sígueme el juego Mira Échale un poquito Al porrillo Wey Ahí Calale 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 Y sígueme el jueguillo Imagínense Que nos regalen En esta nueva temporada Temporada 4 Varias skins Vikingas Épicas Como la que estamos viendo Que está sosteniendo Juan el Moicanos Porque si no recuerdan En la temporada 3 Pues básicamente Todas las skins Que regalaron Bueno En el pase de batalla De paga Eran básicamente La misma skin Eran con skin Moradita Que la verdad Estaba de la verga Y en la temporada 2 Igual Todas las armas Siguieron el mismo Patron de skin Que eran armas Como verdes Que según intentaban Reflejar Una Aurora Boreal Y no lo sé Puede ser que en esta temporada 4 Pues el diseño Que hayan elegido Para las armas Sea de temática vikinga Y esta LK24 Sea una de las tantas armas Que esté Con temática vikinga En el pase de batalla Esto es simplemente Una Una fantasía Una fantasía Que obviamente No se va a cumplir Porque es que Yo aún creo En los santos reyes Yo aún creo En la navidad En Santa Claus En el amor de ella Y todos sabemos Que esas cosas No existen Pero bueno Regresando A la realidad Entonces Pues al parecer No van a estar dando Una AK-117 Sino que va a ser Una LK24 En lo más probable Porque pues por algo La está sosteniendo ¿No? Ahora bien Ambitos Ahí también dice Que va a ser El primero de marzo O sea Ya la fecha Del pase de batalla Estaba confirmadísima Y en este texto Ambitos Bueno No en el texto Sino que en la imagen Porque la subieron en Instagram Venía acompañada De una descripción De un texto En el texto Los de Garena Decían que pues El Juan el Moicanos Iba a ser el nuevo personaje Y aparte Que el día de mañana O sea Ya hoy Porque esto lo subieron ayer Iban a revelar un trailer Con la nueva personaje Porque como ya sabemos Cada pase de batalla Ya tiene dos personajes Entonces Juan el Moicanos Iba a ser uno Y el otro personaje No iba a ser él Sino que iba a ser ella Iba a ser una morrita Entonces obviamente Todos nos quedamos Como de Órale La primera morra En un pase de batalla Está con madre wey Resulta que Ya amaneció Ambitos míos Y es bastante tarde Y aún no han revelado Ningún trailer Respecto a esa nueva Personaje Ellos dijeron Que el día de hoy Lo iban a revelar Pero hasta ahorita No han revelado Ningún trailer Cosa que es bastante extraña Porque usualmente A esta hora de la tarde Pues ya lo habrían revelado Entonces siendo honestos No sé que habrá pasado Ahí ambitos míos O sea ya faltan Muy poquitos días En el momento En el que ustedes Están escuchando esto Si no me fallan Mis neuronas Ya tan solo faltan Tres días wey Faltan tres días Para que llegue Esa nueva temporada Por lo tanto Pues no sé Qué pasó En las cabezas De charlangas Y por qué No han revelado Ese trailer Y ahora bien Ambitos míos Esa era la información Que se tenía Hasta ahora Sin embargo Ocurrió algo Que cambia Todo el paradigma De esta temporada 4 Y es que La cuenta de Garena En Twitter En Instagram En Facebook Básicamente En todos lados Borró Ocultó La verdad es que No sé qué hizo Todas las imágenes Referentes A la temporada 4 Todas las imágenes Que yo les he mostrado Donde se ve Juan el Moicanos Con al lado El Phantom O la otra imagen Donde se ve ya Juan el Moicanos Y a un lado La fecha de estreno De la temporada 4 Pues todo eso Fue borrado De las cuentas De Garena Ambitos míos Y si ustedes Ahorita entran A una de esas cuentas No hay nada Y vaya Aquí si es donde Todos nos quedamos Con cara de Que verga wey O sea ¿Qué está pasando? Cuando ocurrieron Los guamazos Que yo ni me di cuenta Carnal Y es que como yo les mencionaba Justamente ayer Subieron una imagen Y decían que hoy Iban a subir un trailer Respecto a la temporada 4 Mostrando A la nueva Personaje Sin embargo Ese trailer No ha sido subido No ha sido subido Hasta este momento Y aparte Eliminaron Todas las imágenes Respecto a Juan el Moicanos Por lo tanto Es como si La temporada 4 Como si no hubiera Información oficial Respecto a la temporada 4 Y por lo tanto La comunidad En realidad No tiene Ni puta idea De que es lo que Está pasando Amigos Míos Esto está bastante Extraño Porque incluso Había más imágenes Respecto a Juan el Moicanos Ahorita les estaré Poniendo de fondo Otras imágenes Donde se promocionaba La nueva temporada Y hay otra imagen En donde incluso Pues vemos A Juanito El Moican Sirris Porque está chiquito No es cuando iba En el Kinder Estaba en la escuela De soldaditos Y pues vaya Esto también es una imagen De Garena Y todo eso Pues desapareció Del internet De sus cuentas Oficiales Los eliminaron De todas partes Así que Eso está bastante Extraño No sé si al final De cuentas Habrán cambiado De decisión Y ya no sea Juan el Moicanos El protagonista De esta nueva temporada O tal vez Pues simplemente Quieren aún Mantener el hype O están haciendo esto Para que obviamente Los youtubers O la comunidad Las cuentas de twitter Las páginas Subamos contenido Respecto a eso Que está pasando Y obviamente La temporada 4 Tenga más hype No lo sé No sé que estén planeando A mí Todos míos Cualquier información Al respecto Yo se las haré saber Por lo mientras Estamos como en un hilo En el que ya no sabemos Que es cierto Que no Que es oficial Y que no Claro que este paso Que vamos Tan solo nos tocará Esperar Un día más O incluso Los tres días Que faltan Para la nueva temporada Para saber más Respecto a ella Pero en fin Yo ya sin más Que sirve Paso a retirar Coman frutas y verduras Y tomen mucha mucha agua Adiós Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!